¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y una misca de nuez moscada! ¡Ay, se ve delicioso! Ajá, un poco de esto... ¡Ajá! ¡Atrás, orcos de Mordor! ¡Yo soy Gendorf el Grande! ¡Sorria! ¡No podrán bajar! ¡Ajá! ¡En guardia! ¡Toma esto! ¡Ajá! ¡No! ¿Ah? ¿Un poco de té dulce para mi chiquita? ¡Ay! ¡Carol! ¿Qué estás haciendo? Nada. Lo siento mucho. Parece que de la mente... ¡Qué torpe! ¡Veneno! ¡Carol! ¡No te atrevas a acercarte! ¡Cielo! ¡Todo es un malentendido! ¡Ajá! ¡Hasta de mí! ¡No lo creo! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Voy a atraparte! ¡No podrás bajar! ¡Sale! ¡Tiembla ante mi ira! ¡Sale! ¡Camina, amigo! ¡Muévete! ¡Da gracias de que no te incinero con mis poderes, villano ruinda! Supongo que ahora estás soltera, ¿no? ¡Ay, vecino chiflado! ¿Dónde están tus pantalones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!